¿Qué expectativas hay de este diálogo, de esta avanzada, Presidente? Yo estoy seguro que va a salir bien el diálogo. No son fáciles, pero va a salir bien. ¿Usted su presencia es aquí por el tema de la MAS? No, ese viaje es en mi ley, en el privado. No, pero usted ha sido designado por la EAPO, específicamente para tratar el tema de la MAS? No, no, no. No tiene nada que ver. Es solo apoyo al gobierno en el tema de ley electoral y el fortalecimiento democrático. ¿Qué experiencia ha dejado este proceso electoral hondureño, Presidente? Va a traer buenas consecuencias. Las crisis siempre traen beneficios. ¿Hay positivismo? Yo veo muy positiva la actitud de todos, así que creo que va a salir bien. Gracias. 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 Gracias.